En la cancha Cotraeco del barrio Galán Gómez se desarrolla el torneo de fútbol organizado por la Junta de Acción Comunal de este barrio. En la fase ya del mata-mata, el torneo Plus 30, donde ya tenemos los cuatro equipos semifinalistas. Estamos atentos a la próxima semana para poder disputar la gran semifinal, que ya estamos por confirmar y la subiremos en las redes sociales para saber el día y la hora exacta de los partidos de nuestra semifinal de la cuarta versión del torneo Plus 30, organizado por la Junta de Acción Comunal del barrio Galán Gómez. Actualmente el torneo se encuentra en los cuartos de final. Los clasificados son La Bandola, JR Celulares, Estambul y Real Centro. Este fin de semana tendrá lugar la fecha que definirá los finalistas de este torneo Plus 30. Ya los cuatro semifinalistas, que son La Bandola, JR Celulares, lo que es Estambul y lo que es Real Centro, representando el corregimiento del centro de Ecopetrol. Las llaves son La Bandola se enfrenta contra JR Celulares en un partido muy intenso y Real Centro se enfrenta contra Estambul, un partido de revancha, donde el torneo de la versión anterior, ese mismo partido se enfrentó donde Estambul eliminó a Real Centro en la estancia de la semifinal. Cabe resaltar que fueron más de 12 equipos los que participaron en esta competencia del balon pie. La premiación que tenemos para entregar aquí es lucrativa, de acuerdo a lo que ingrese a la caja, repartimos para el primero, para el segundo, para el tercer puesto, damos su trofeo, su respectivo trofeo y también le damos para el goleador y la valla menos vencida. Se espera que en el mes de junio se conozca el campeón de la cuarta edición del torneo Plus 30.